Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy he decidido crear pequeñas respuestas en videos cortos sobre ciertos temas que tienen que ver con casos legales a nivel de Latinoamérica. En el día de hoy vamos a hablar de una información que publicó en sus redes sociales el señor Jeff Ernst y el cual dejó a muchas personas creyendo de que Mercelaya y Pepe Lobo no podían ser acusados porque los crímenes de ellos habían prescrito. Lo cual si leemos lo que dijo Jeff Ernst podemos notar que esa información es incorrecta desde el punto de vista legal y hoy se lo vamos a explicar por qué. Primero vayamos a ver lo que publicó Jeff Ernst en su cuenta lo podemos buscar acá Jeff Ernst viene y pone en su cuenta la siguiente información. Él viene y pone la información aquí se la pongo donde viene y dice por qué ni Pepe Lobo ni Mer jamás será pedido en extradición por narcotráfico y él viene y pone déjeme ponerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Con respecto al cargo de conspiración de narcotráfico la fiscalía tiene cinco años desde el último supuesto acto delictivo de una persona o dos el fin de la conspiración para presentar una acusación formal. Pero sí en cierto sentido esta información es veraz pero está mal interpretada por Jeff Ernst y hay que quiero aclarar algo yo no quiero entrar en contiendas ni en peleas con Jeff Ernst no es mi deseo solo quiero aclarar algo enseñando legalmente o enseñando las pruebas legales de que lo que él está diciendo es incorrecto y lo hago no de manera de contienda sino de manera de que si él está equivocado él lo aceptará y si todavía quiere continuar pensando que está en lo correcto puede continuar pero lo que yo le voy a decir a diferencia de Jeff Ernst Jeff Ernst es un comunicador yo soy una persona que estudié leyes en el año 1996 al 2000 cuando me encontraba en el ejército de Estados Unidos y puedo interpretar leyes y sé cómo funcionan las leyes trabajé de campo con el gobierno de Estados Unidos en muchas de estas investigaciones y lo que la información que yo le voy a transmitir tiene una base más profunda en las leyes y lo vamos a desmenuzar ahora mismo nosotros juntos veamos acá qué dice en sí la ley sobre la prescripción quiero que por favor sepan que no es una traducción perfecta hice un google translate de la página pero ustedes entenderán y le podré explicar toda esta todo lo que significa la ley se lo vamos a explicar aquí viene y dice código 18 eh título 18 código 32 82 delitos no capital esta es la ley federal salvo disposición expresa en contrario de la ley ninguna persona podrá ser procesada o sancionada por ningún delito que no sea capital a menos que se encuentre la acusación o se instituya la información dentro de los cinco años siguientes a la comisión de dicho delito ahí viene y le dice claramente de que si la información se depositó o la acusación se depositó en una conspiración no importa que la persona no esté descrita directamente basado en su nombre ya el gobierno logró parar el tiempo de estatuto de limitación de los cinco años aquí viene y seguimos sigamos leyendo para darle para terminar de leer la ley completa y que ustedes la puedan analizar en cualquier acusación por delito bajo el capítulo 109 a para el cual se desconoce la identidad del acusado será suficiente describir al acusado como una persona cuyo nombre se desconoce pero que tiene un perfil de ADN particular ese no aplica en la materia que estamos explicando porque esto es casi seguro que es para delitos donde la persona ha dejado un rastro de ADN aquí hay una excepción en el en el número 2 a b número 2 dice cualquier acusación descrita en el párrafo número 1 que se encuentre de los cinco años posterior a la comisión del delito contemplado en el capítulo 109 no estará sujeta a ahora hay un párrafo a mayúscula el plazo de prescripción descrito en el inciso a y ve la disposición del capítulo 208 que el individuo se ha arrestado entregado con una citación en relación con los cargos contenidos en la acusación esto está hablando de esos de casi seguro que de los delitos de ADN pero donde nos tenemos que concentrar señores le quería leer todo completo para que no dejar nada afuera para no dejar nada afuera pero de lo que estamos hablando es de cuando se instituye y ahora le voy a utilizar un caso un caso como referencia aquí lo estoy highlighting lo estoy sobresaltando para que ustedes lo entiendan y repitiéndolo por última vez salvo disposiciones expresas en contrario de la ley ninguna persona podrá ser procesada o sancionada o enjuiciada por ningún delito que no sea capital a menos que se encuentre la acusación o se instituya la información dentro de los cinco años siguientes a la comisión del delito de dicho delito ahora veamos una referencia que es la referencia que yo quiero utilizar en el día de hoy vamos a entrar al récord de la corte y en el récord de la corte veamos cuándo inició la investigación vamos a utilizar de referencia el caso de Juan Orlando Hernández porque es el más fresco que está veamos cuándo inicia la investigación y cuándo se le instituye a Juan Orlando los cargos veamos señores entremos directamente a la corte federal de los Estados Unidos aquí está la página de la corte y vamos a buscar ahora el caso de Juan Orlando Hernández que es el 15 CR 379 busquemos el caso acá ahí le aparece la lista de personas en el caso de Juan Orlando Hernández y busquemos ahora el caso vamos a hacerlo con el caso de vamos a utilizar primero el que inició la investigación que fue Víctor Hugo Díaz Morales si abrimos el caso de Víctor Hugo Díaz Morales encontramos si ven aquí arriba que fue sometida el día 17 de junio del 2015 veamos la historia de documentos aquí tenemos la historia de documentos y aquí se encuentra lo que se llama la acusación inicial o indictment que estaba sellado en su momento si abrimos el indictment vamos a ver si me abre acá directamente me abrió aquí directamente con ustedes aquí podemos ver en el indictment la siguiente información este fue recuérdense que en este momento solamente está el señor Víctor Hugo Díaz Morales cuando vemos el documento de Víctor Hugo Díaz Morales viene y dice el gran jurado acusa que por lo menos desde el año 2003 hasta incluir en o alrededor del año 2015 en Guatemala Honduras y de otros lugares comenzó una ofensa en la jurisdicción que no era de ningún estado o país particular donde Víctor Hugo Díaz Morales también conocido Víctor Manuel Villega Castillo entonces que es lo que yo quiero que ustedes vean acá ahí él está solo la acusación comienza en el número perdón en la fecha de junio cuando fue que firmó el indictment el jurado el gran jurado déjenme ver acá aquí viene y se lo dice vamos a ver si tiene la fecha junio 17 aquí está la firma del gran jurado del presidente del gran jurado y fue junio 17 del año 2015 entonces qué es lo que quiere decir eso estamos nosotros en el año 2023 Juan Orlando fue acusado en el año 2022 ahora vamos a la acusación de Juan Orlando pero no sin antes regresar a que esta información se instituye y como es una conspiración viene y le ponen acá de que él cometió esta fechoría si lo ven aquí lo voy a llevar hasta arriba para que puedan ver la línea aquí viene que él entró droga a los Estados Unidos fue arrestado fue arrestado en el distrito sur de Nueva York y que la comisión del delito la hizo con otras personas conocidas y sin conocer aquí está en la 1 2 3 tercera línea que él con otros conocidos y desconocidos intencionalmente conspiró combinó se confederó o se puso de acuerdo entre ellos para violar la ley de narcóticos de los Estados Unidos aquí le demuestro señores de que los conocidos y desconocidos ya están dentro de la acusación y solamente es traerlo más tarde a la acusación pero ya ahí paró el 6 el 17 de junio del año 2015 paró el estatuto y la prescripción de estos crímenes a los cuales se acusan a todas estas personas entonces qué es lo que le quiero decir yo con esto de que hay un hay una acusación abierta que ya lo que no prescribe porque ya está abierta y en todos estos casos en todos estos casos están los nombres de ellos están los nombres conocidos y sin conocer y cuando se va al juicio de uno de los acusados comienzan a salir los nombres y el gobierno comienza a poner a todo el mundo en su lugar ahora veamos la acusación de Juan Orlando para que ustedes puedan ver directamente y en aquí en este video veamos cuando se instituye dentro del mismo caso la acusación de Juan Orlando vamos a buscarla aquí ustedes pueden ver la lista que comenzó en esa fecha por eso comienza el caso con el 15 adelante y ahora vamos a ver la de Juan Orlando Hernández aquí le enseño la de Juan Orlando Hernández veamos la historia esa es la historia de él solamente y aquí en el documento 423 se encuentra la acusación de Juan Orlando abramos nosotros aquí aquí está la acusación de Juan Orlando donde viene y dice y es el mismo número mírenlo acá superseding en diamond es un es un una acusación que supersede a la acusación original y basado en la información si ustedes lo ven ahí basado en la información supersede a la información original y es basado en la información ahí lo pueden ver en mano izquierda es basado en la información del año 2015 entonces lo que hace el gobierno es que utiliza la misma información que ya se instituyó y ya paró el correr del tiempo de la prescripción y hace una unas reacusación y añade el nombre de la persona que en su momento no se había puesto su nombre directamente y era conocido como el cc4 veamos ahora cuando sale esta acusación entonces como lee viene y dice que juan orlando hernández también conocido como jo el defendido es un miembro antiguo del congreso de honduras y el antiguo presidente de la república de honduras y que por lo menos desde el año 2004 hasta el año 2022 él participó en una conspiración violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cocaína a los Estados Unidos entonces si se dan cuenta a Víctor Hugo lo acusaron desde el 2003 y a Juan Orlando desde el 2004 y corrió todo este tiempo desde el 2004 hasta el 2022 sin él haber sido públicamente si ustedes lo miran ahí sin él haber sido públicamente acusado ustedes lo pueden ver ahí ahí le estoy dando la información directa veraz y concisa de que cuando ya se instituye la información no hay nadie que pare las acusaciones no existe ya para la prescripción y no deja y no prescribe ya jamás hasta tanto no se ha traído esa persona directamente a la corte en los Estados Unidos con referente a Mercelaya que es el caso que nos compete con referente a Mercelaya y a Carlos Zelaya y a Pepe Lobo ellos están en todas las acusaciones que han hecho los Estados Unidos desde la acusación de Nicolás Maduro desde la acusación de Alasami de Venezuela y ahí es donde ellos van a ser puestos en juicio ya está confirmado de que van a ser acusados y lo otro que sucede también es que una vez que entró Xiomara Castro al gobierno ellos siguieron recibiendo dinero del narcotráfico y ahora en esta vez dinero del narcoterrorismo que es muy muy diferente y esta vez se continuó a este año al año 2023 otros crímenes y delitos y en la acusación de Pepe Lobo Pepe Lobo es una persona que todavía ahora le explico lo de Pepe Lobo esto es Mercelaya en la acusación de los Zelaya cuando se han arrestado y traído en extradición la conspiración de ellos inicia desde los años 80 yendo al periodo de presidencia de Mercelaya que fue en el 2006 y continuado en el periodo de la señora Xiomara Castro que también va a ser acusada por ser instrumento cobija apoyo de los narcos de izquierda entonces ahora con referente a Pepe Lobo hay algo que el pueblo de Honduras no sabe y es que Pepe Lobo el hijo Fabio Lobo hizo unas negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos donde él está haciendo declaraciones a favor del gobierno como cooperante y como parte de la negociación es de que no se acusen a su papá eso se hace siempre pueden ver la película de la roca de Rock donde él va y se convierte en informante para salvar a su hijo y eso lo hace el gobierno de los Estados Unidos inclusive si ellos tienen información o un familiar tiene información sobre ellos o sobre alguien que ha hecho algo un delito puede negociarla con el gobierno de los Estados Unidos como no le va a beneficiar a la persona que da la información porque no está involucrado en un delito puede utilizar esa información para beneficiar a un familiar entonces señores aquí basado en la ley y con la verdad le acabo de demostrar que Mercelaya Pepe Lobo no tanto pero Mercelaya va a ser extraditado a los Estados Unidos está en esa información hay que ver si Fabio Lobo cumple con su contrato de negociación con el gobierno no sé cómo va a pasar porque uno de los testigos que tenían también era el hijo del otro hijo de Pepe Lobo y la familia Hernández lo mataron lo mandaron a liquidar y lo hicieron para que Pepe Lobo mandarle una señal a él y a Fabio para que no testificaran en contra de Juan Orlando pero aquí ustedes tienen la información espero que les haya gustado y vamos a seguir respondiendo uno por uno esas preguntas importantes y basada en ley muchas gracias